¡Muy buenas amigos! Bueno, soy Dudu y ya sabéis, y os traigo el notición de la semana, macho. Yo con esta noticia casi me parto el lomo yo solo. Con eso digo todo. Os digo y os cuento. Oculus Studio presenta un juego para las gafas de realidad virtual que se llama Dragon Frost. A simple vista el juego parece, oh, dragones, mazmorras, no. No, 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 no. Oculus te ha vendido un trasto de cojones a un precio desorbitado para diseñarte un juego de cartas. Es decir, yo me he gastado 700 euros en hacer un puto solitario. Muchas gracias, Oculus. Muchas gracias. Espero que PlayStation VR, que será la que yo adquiera, no juegue con estos sentimientos míos y me haga juegos de verdad. No me meta a jugar al solitario. Que sí, que ves las cartas en 3D ya, pero es que para eso cojo, me pongo las cartas yo aquí encima de la mesa y me echo lo que quiera, un mousse o me echo con mis amigos un póker o si quiero me hago un solitario. No me hacen falta unas gafas de realidad virtual para jugar una partida de cartas. Oh, qué bonito, qué espectáculo. Mira, si estoy viendo al tío de al lado, ya el tío de al lado puede ser mi amigo que estemos jugando una partidita, ¿vale? Por favor, PlayStation VR, no me hagas esto, no me metas mierda de juegos. Ya sé que va a haber un repertorio muy largo y seguro que todos no me van a gustar, pero por favor, por favor, no me diseñéis cosas de estas. Son horribles, dan muy mala sensación. Gastarte tanto dinero para luego tener que jugar a eso, ¿no? Por favor. Bueno, es una crítica, es una crítica constructiva para Oculus también, creo que se deben esmerar más en hacer cosas mejores, ya que su dispositivo salta a la vista que es caro. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado la noticia, ya sabéis, si os ha gustado el like, la like a suscribirse y espero vuestros comentarios sobre este tema que es muy preocupante porque si nos van a hacer gastarnos un dineral para este tipo de mierdas, mejor que cojan sus trastos y que los tiren por la ventana. Dicho esto, muchas gracias a todos y ya sabéis, ¡con Dios!